Apenas empezó a regir la autorización del gobierno porteño, fueron, mirá, mirá la imagen, muchísimos, cientos de personas que coparon los parques de la ciudad sin preocuparse demasiado, Germán, por el tema del distanciamiento, ¿no?, que tanto se pidió. Sí, Parque Centenario, 8 de la noche, empezaron a llegar las personas que iban a hacer ejercicio al aire libre por primera vez después de, claro, más de 80 días. Había una desesperación, hay desesperación por salir, en muchos lugares no se puede, en otros ya sí, en Capital Federal ayer, y ahí está lo que sucedió. Las calles que rodean al parque se llenaron también de gente, imposible mantener esta famosa distancia de un metro y medio o dos metros. Sí, se hace muy bien. Jóvenes adultos, gente que corría, que caminaba, que andaba en bicicleta, algunos con tapabocas, la mayoría no, porque te dificulta la respiración. Sí, pero era condición tener que ir con el tapabocas, ¿no? Bueno, la zona, fíjate, de Centenario, a los lagos de Palermo, donde tuvo más gente anoche que cualquier tarde de primavera, dicen los que saben, y realmente sí, es elocuente, mucho más que hasta en el verano, parece, ¿no? La gente salió a correr, tenía una gran necesidad de hacerlo. Vemos que no corren con tapabocas, insistimos en esto. Algunos en bicicleta, ¿no? Demasiado juntos, sí, porque veía mucha cantidad. Y porque además está cerrado en sí el parque, el espacio verde. Se mantiene eso cerrado para evitar, sobre todo, que el paseo con los chicos sea sobre la zona de juegos y verde. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿No es lo mismo correr, pregunto, en mi ignorancia, un tipo que no hace actividad física como yo, ¿no es lo mismo correr vueltas a la manzana de tu casa? ¿O necesitás ir a un parque? No, la verdad es que la recomendación es que lo hagas cerca de tu casa. ¿En cercanía? Sí, en cercanía. Por eso, y si no tenés un parque. Lo que pasa es que mucha gente opta por ir a lugares más abiertos y no correr en la manzana de su casa, por eso se dio esta particularidad. Yo también creo que acá hay una situación que tiene que ver con abrir la puerta cuando vos hace mucho que estás encerrado. Mucha de la gente que salió a correr ayer no corre habitualmente, pero necesitaba airearse, necesitaba salir, necesitaba despejarse. Yo creo que, más allá de la preocupación que tiene hoy el gobierno de la ciudad por esta medida, me parece que paulatinamente se va a ir acomodando. Aún si el gobierno no toma medidas, creo que hay una idea de hacerlo una hora antes, a partir de las 7, pero yo creo que igual esto se va a ir acomodando. Ayer fue como, viste, el perro que está encerrado y lo largás, sale con todo. Bueno, la gente quería salir. Hoy creo que va a ir, a partir de hoy va a ir mermando. Es mi idea, es lo que siento, a lo mejor estoy equivocado. Pero vamos a preguntarle a Florencia Khan, que es infectóloga y que muchas veces ha colaborado con nosotros, para ver cuál es el pensamiento que tiene ella, una profesional, al ver la imagen que estamos viendo, lo que se dio ayer a las 8 de la noche. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿qué te pasó a vos cuando veías esto? ¿Te preocupaste? Sí, la verdad que me preocupé porque, digamos, las imágenes eran, digamos, de una cantidad de gente que uno pocas veces ha visto, ni siquiera para el 21 de septiembre se vio tanta gente en el Parque Centenario o en Palermo. Entiendo un poco y acuerdo, Germán, con lo que vos decís, que probablemente por ser el primer día había mucha gente con mucha necesidad de salir, pero realmente las imágenes de mucha gente juntas, sin cumplir con el distanciamiento físico y sin el tapabocas, realmente desde el punto de vista epidemiológico, es súper preocupante. Y yo creo que encima en la situación que estamos, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, estas cosas no pueden pasar ni un día, porque de verdad que es de altísimo riesgo. Entonces creo que las medidas, y nosotros ya venimos diciendo que todas las actividades que se van habilitando tienen que llevarse a cabo con un protocolo y cumpliendo con las medidas de prevención. Eso no es lo que vimos ayer, así que bueno, yo, digamos, no sé qué va a hacer el gobierno de la ciudad al respecto, pero mi opinión es que sería importante regularlo de alguna manera porque realmente puede configurar un peligro. Vos sabés que, más allá de lo que pueda decidir ahora el gobierno de la ciudad, yo soy partidario después de 80 días de ir abriendo la mayor cantidad de cosas posibles porque el encierro, por más que uno sabe qué es para evitar la enfermedad, es muy complejo por un montón de cuestiones, salud mental, angustia, economía. Lo que digo es, también hay una enorme responsabilidad de la gente. Yo creo que esto también nos tiene que hacer reflexionar a todos en qué sentido. Si yo tengo ganas de salir, el gobierno me lo habilita, voy al parque y veo mil millones de personas, puedo regresar a mi casa y decir, che, vengo más tarde o corro mañana porque no me va a pasar nada. Si no nos importa y el egoísmo prima y cada uno va a hacer lo que quiere, ¿sabés qué va a pasar? Que vamos a retroceder y vamos a ir para atrás. Entonces acá, más allá de los gobiernos, estamos apelando desde el día uno a la responsabilidad de la gente, la responsabilidad individual, que en muchos casos, por suerte, se ha cumplido, porque son los menos los que rompen la cuarentena. Y en este caso no están rompiendo nada porque hay un permiso. Ahora, ese permiso encierra sentido común. Correr así es un peligro para la gente que está corriendo. Porque además, Flor... Totalmente. Sí, sí, decime. No, totalmente. Y lo que digo es que a medida que se va flexibilizando la cuarentena, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos todavía con aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero a medida que se van habilitando nuevas actividades, toma todavía mayor importancia la responsabilidad individual, que todos y cada uno de nosotros podamos cumplir con las medidas de prevención. Y parte de esa responsabilidad individual es consultar ante el mínimo síntoma, no esperar y consultar en forma temprana para confirmar o, digamos, descartar el diagnóstico. Pero estoy totalmente de acuerdo con que la responsabilidad individual es fundamental porque no todo puede estar regulado. De todas maneras, yo creo que si estas imágenes se siguen repitiendo, va a tener que haber alguna manera de regular porque si no es como que... ¿Cómo se va a volver para atrás? Si solo queda en manos de la gente, es muy complicado. El tema de la distancia a la que uno se puede ir, recién lo mencionaba Mauro, con los chicos uno puede caminar 500 metros alrededor de su casa y el criterio similar para ir a hacer actividad física, digo, a mí me hubiera encantado llevar a mi hijo al parque, pero no se puede, estoy lejos de ese lugar, toda esa gente vive a cinco cuadras. Vive ahí, todos viven a la Rosada. Digo, respecto de esto, claro que es un espacio hermoso, no ponemos en discusión eso, pero no podemos ir todos ahí. Habrá que correr alrededor de casa, qué sé yo, digo, para no perder todo, ¿no? Totalmente. Yo lamentablemente pienso que lo que está pasando en algunos sectores, digamos, es entendible el cansancio, porque llevamos varios ya meses, digamos, de aislamiento y todo, pero lo que creo es que hay una baja percepción del riesgo en parte de la población, porque como fue tan efectiva la cuarentena, sobre todo en los primeros dos meses, que no se vio el impacto, no se vieron los cientos y cientos de muertos por día que se ven en otros países, creo que en algún sector de la sociedad se aflojaron las medidas de prevención y hay una baja percepción del riesgo. Y ustedes saben que no es mi estilo asustar a la gente, pero sí me parece que no tenemos que aflojar con las medidas, porque realmente todavía la pandemia en Argentina está lejos de estar controlada. Entonces, si nosotros pensamos que esto ya es un partido ganado, estamos muy equivocados y todo el trabajo que venimos haciendo, no el equipo de salud, todos como sociedad, hay que cuidarlo y cuidar cada uno de los logros para evitar, digamos, que tenga un mayor impacto la pandemia en nuestro país. Sí, hay que trabajar un poco el exceso de confianza, como pasó en Necochea, como está pasando en otros... Bueno, hoy hablamos de Junín, ¿no? Dos trabajadores esenciales que regresan, son víctimas, se pueden contagiar, pero hay que estar atento para que no se expanda el virus. Y por eso esa imagen nos preocupó. Yo insisto que creo que la gente va a entender que esto no se puede hacer, porque si no lo entiende por las buenas, lamentablemente va a llegar otra prohibición, que es lo que yo deseo que no ocurra. Porque además ayer, mientras miraba esto, yo digo, vamos a suponer que yo soy un peluquero, que no puedo laburar hace 80 días, que estoy armando protocolos para que me dejen, que estoy haciendo lo humanamente posible porque me estoy muriendo de hambre y veo que salen 2.000 personas a correr. Y digo, no, ¿cómo puede ser? Esto sí y yo sí lo siento a laburar. Al denos restaurar. Cuando yo lo que quiero es que todo sí, ¿eh? Flor me va a matar, pero yo quiero que se abra mayor cantidad de cosas, comercios, que la gente pueda vivir, entre comillas, una nueva normalidad, pero con responsabilidad. Porque esto es todo lo contrario. Sí, sí, Germán. El tema no es tanto qué actividades se abren, sino cómo se abren. Porque todo lo que son los negocios de cercanía, donde se están cumpliendo los protocolos, donde puede entrar determinada cantidad de gente según los metros cuadrados que tenga el local, donde se exige el uso del tapabocas, donde hay posibilidad de tener alcohol en gel para higienizarse las manos, y donde la gente llega porque son negocios que están cerca de su domicilio, cumpliendo con todas esas medidas, no configuran un mayor riesgo. Entonces, eso permitió que se puedan abrir los negocios de calzado y de indumentaria. Y obviamente que si se cumplen los protocolos, se pueden ir abriendo más cosas. Y si no se cumplen, habrá que ir un paso para atrás. Doctora, Zeta le habla. Mire, yo recién decía que no soy experto en aerobismo, en footing. No, no, supuesto. Pero se nota, además, en mi estado físico aquí. Pero tenemos un gráfico que aporta a nuestra producción que va a la pregunta de fondo. ¿Uno se puede contagiar haciendo aerobismo? ¿Y de qué modo? ¿Qué se recomienda? ¿Correr con una distancia también de un metro y medio? ¿Se puede ir a la par de alguien? ¿Cómo sería la lógica? Bueno, a ver, nosotros sabemos que habitualmente para contacto estrecho se considera un metro y medio, dos metros. Si nosotros estamos más de 15 minutos con una persona a menos de dos metros de distancia, y esa persona tiene el COVID, recordemos que una persona puede contagiar desde dos días antes de empezar con los síntomas. Así que eso es un dato importante. Entonces, si estamos más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia, nos podemos contagiar. Lo que pasa es cuando uno corre, cuando una persona va atrás de otra corriendo, la persona que va adelante al correr, y no sé si mientras tose o estornuda, digamos, ese impulso de ese estornudo y esas gotitas van para atrás y lo que hace es que, en general, se recomienda todavía más distancia, aproximadamente 10 metros de distancia. Entonces, fíjense que todo lo que vimos ayer es todo lo que está mal. En una maratón, parecía. Claro. 10 metros es lo recomendable. Había muchísimo menos, ¿no? Y mucha más gente junta. No, con esa cantidad es imposible mantener la distancia. Porque hay tanta gente que es imposible. Ahí es donde juega la responsabilidad individual. Si vos ves que llegas a un lugar que está lleno de gente y mejor anda a correr a otro lado, no hay otra. Volver atrás. Totalmente. Florencia, lo último, cortito, porque, claro, no es un hachaque ni a la Organización Mundial de la Salud, ni a los infectólogos, porque estamos aprendiendo de este virus a medida que van pasando los días. Pero hemos tenido informaciones, bueno, que fueron variando, que el tapabocas no, que el tapabocas sí, que el asintomático sí, que el asintomático no. Leía que ahora, algunos estudios que hablan de que el asintomático contagiaría poco. Creo que es una excelente noticia, porque el gran temor es que el tipo que no tiene síntomas, si se siente bien, cree que no tiene nada. Si contagia mucho, sería un problema mayor. Pero es así, vos recién decías que dos días antes de los síntomas ya sí podés estar contagiando. Sí. Esto que decís es muy importante y en realidad es lo que venimos diciendo, que se cree que el asintomático tiene menor carga viral y por lo tanto menos posibilidad de contagiar. Pero el que sí puede contagiar es el presintomático. Es decir, una persona desde dos días antes de comenzar con los síntomas puede contagiar. Y tengamos en cuenta que el presintomático, digamos, en realidad no deja de ser un asintomático. Claro, claro. Porque en el momento no tiene los síntomas, pero puede contagiar. Entonces, el presintomático tiene la posibilidad de contagiar y una vez que comienza con los síntomas, sobre todo en los primeros días de los síntomas. Entonces, sí, es una buena noticia que se crea que los asintomáticos tienen menos posibilidad de contagiar. En medicina nunca hay ni siempre ni nunca. Pero como los presintomáticos pueden contagiar, todos somos presintomáticos hasta que se demuestre lo contrario. Por eso todos tenemos que cumplir con las medidas de prevención, con el uso del tapabocas, con el distanciamiento social, cubrirnos la boca con el pliegue del codo y lavarnos muy bien las manos con agua y jabón. Clarito Florencia, te mando un beso y te agradezco. Gracias.